Este año 2023 realmente ha sido muy importante para aquellos que por ahí no conocían tanto la obra de Fito Paez, interiorizaron un poquito más luego de lo que fue la serie El Amor Después del Amor. Y El Amor Después de Fito va a llegar a la ciudad de Paraná, al Teatro 3 de Febrero, próximamente, en algunos días nada más, en el marco de lo que será un homenaje. Y vamos a estar dialogando acerca de esto con uno de los protagonistas, él es Matías Zarzuela, desde Gualeguaychú, tiene la gentileza de compartir los siguientes minutos con nosotros, precisamente para hablar de todo esto. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien. Bueno, según me dijo la producción, vienen de hacer shows allí en Gualeguaychú. Contanos cómo les ha ido con esta propuesta. La verdad que mucho mejor de lo que esperábamos. Tuvimos dos teatros de Gualeguaychú llenos, y, bueno, esperamos estar ahí en el Teatro 3 de Febrero, más o menos en las mismas condiciones. ¿Y cómo surgió? ¿Cómo surgió la idea? ¿Desde cuándo la vienen trabajando? Y la verdad que nos motivó mucho lo de la serie. Vos contabas, viste, que ahora hay una fitomanía. Sí, ¿no? Y está, sí, está bastante ligado a todo lo que pasó y lo motivo que es la historia de su vida. Y, bueno, un poco eso nos motivó. O sea, siempre nos gustó su música y, obviamente, que nos marcó. Y, bueno, era como el momento. Vamos a apostarle todo a esto porque me parece que puede llegar a funcionar. Y fue medio en común ahí con Emilio. Así que le metimos y, bueno, por suerte... Que relativamente tiene poco tiempo, digamos, el trabajo en el marco de este proyecto en particular, Matías. En el marco de este proyecto, sí. Desde que terminó la serie... Ahí decidieron. Y ahí a fondo con esto, exactamente. ¿Y ustedes venían trabajando juntos, musicalmente o artísticamente, o se nuclearon también para llevar adelante esto? Y con el gringo de laburo fuerte desde el 2014 en el carnaval, que venimos saliendo casi todos los años. Y ahí comenzó el trabajo grande con él. Así que yo lo conozco hace muchos años laboralmente. Además de que es un amigo, obviamente. Claro. No sé si te pasó lo mismo. A lo mejor vos ya conocías mucho más la obra completa de Fito Paez. Pero a mí lo que me permitió la serie, y perdón por la autorreferencia, es un poco sistematizar todo lo que por ahí escuchábamos año tras año que iba surgiendo de él. Pero me pasó que la serie lo que me permitió es ver por ahí la obra completa o gran parte de la obra de Fito Paez. Y me imagino que por ahí, al haber tanto, tanta música, tantas canciones, tantas obras de arte por parte de él, qué difícil poder elegir para llevar todo eso a un único espectáculo. Sí, fue bastante tiempo el que le dedicamos a eso, porque teníamos que hacer un buen resumen de todo lo que era su obra. Exacto. Pero teniendo como columna vertebral el disco que más se ha vendido en Argentina, que es El amor después del amor, y es como donde nos apoyamos. Después vamos recorriendo toda su obra, y en el medio del show tenemos un lugar que es un medley de piano y voz muy lindo, porque él tiene dos cosas características, que son el trabajo sobre el piano y su visión de cineasta también. Entonces, estas dos cosas están. Tiene como una parte cinematográfica la obra y tiene una parte de piano y voz que es muy emotiva al medio, con sus éxitos más cantables para la gente. Así que... Y la... Sí, estamos mucho tiempo a eso. Claro, y la propuesta de ustedes es ir por un homenaje que suene similar, o por hacer tal vez un recorrido por algunas versiones que aporten un poco más respecto de cómo sienten ustedes las canciones de Fito. Nosotros le llamamos homenaje y no tributo porque no es una imitación de Fito, sino que una puesta en escena teniendo un acercamiento casi al 100% de las versiones, pero sin imitarlas. Entonces, tenemos su estética, tenemos su puesta, tenemos las versiones, estamos muy pegados a sus versiones, pero no es una imitación. Y eso creo que le da un condimento, está bueno. Estamos muy contentos. Sin lugar a dudas. 28 de octubre, 9 de la noche, Teatro 3 de Febrero. Mati, contanos dónde se adquieren las entradas para poder ir a verlos. Las entradas las pueden adquirir en el teatro o está el link en nuestro Instagram. Y estamos trabajando con 100 producciones de allá de Paraná, así que también se pueden contactar con ellos para conseguir las entradas. Buenísimo, entonces. El amor después de Fito, después de ser un éxito allí en Gualeguaychú, llega a la ciudad de Paraná para mostrarnos y poder disfrutar junto a todo el público de toda la obra de Fito Paez aquí en la capital entrariana. Muchísimas gracias, Mati, y todos los éxitos. Muchas gracias a vos. Que tengan buen día. Hasta luego.